Nos encontramos aquí con Edgar Ortiz Spa, con un caballero de los spas. Estoy con la boca abierta y estamos de manteles largos hoy aquí, porque tenemos a nuestro querido doctor, Lugandipom, de Francia, para que ustedes vean que en Edgar Ortiz Spa nos encontramos haciendo lo mejor y trayendo los mejores resultados para ustedes y también teniendo a las personalidades no tan solo mexicanas, sino internacionales. ¿Cómo estás, mi señor? Muy bien, encantado de estar en México. Adoro este país. ¿Cómo lo has recibido a México? De manera estupenda. Cada vez que vengo aquí me acuerden de una manera estupenda. Ok, pues por aquí vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo desde el World Trick Center en la Ciudad de México, en el primer congreso del spa aquí en México. Y para que tengan un dato curioso, el señor hizo una pregunta que significaba la palabra spa, nadie pudo responder. Aquí su servidor sí supo que era salud por agua. Exactamente, salud peracuam, de la palabra romana, de la frase romana salud peracuam, exactamente. Pero muy poca gente lo sabe, pero mi amigo aquí presente ya lo decía en la sala y yo vi que estaba al tanto del nombre spa. Así es. Porque, ¿sabes? Yo soy un terapeuta del modo cosmético. Soy, este... ¿Cómo le diré? Soy apasionado de mi trabajo y me fascina lo que yo hago. Y algún día yo creo que alguien se estará tomando un video como yo con usted. No muy tarde, pero no vamos a estar ahí. Eso, Ligra. Si estás apasionado para lo que haces, estarás en mi puesto muy rápido. Yo estaba como tú antes también. Bueno, pues esto es todo. Vamos a seguir transmitiendo. Aquí nos encontramos desde el Wildtrip Center. Para todos ustedes, con mi amigo, Lugan de Pong. Desde Francia.